Pese a haber militado por tres años en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y haber visto morir a 22 de sus compañeros, Catalina cree que es posible lograr la paz verdadera para su país. Una paz que nazca sobre todo del corazón. Tenía problemas en la casa, conflictos, peleaba mucho con mi padrastro. Y era, como te digo, la economía no era muy buena, pues lo que teníamos, ¿cierto? Éramos pobres, pero muy nobles, ¿no? Y entonces todo eso me llevó a irme allá. Mi mamá tampoco me entendía, entonces me fui para allá. Hoy, a casi 20 años, bajo el seudónimo de Catalina, la joven vive una segunda oportunidad como interna de una casa de atención especializada en Medellín que es gestionada por la Congregación Católica de los Salesianos de Don Bosco. Yo sé que hubo mucho dolor, porque lo hay, y mucho, yo sé que sí. Y, como te digo, somos seres humanos y cometemos errores. Y que piensen muy bien, y sí se puede hacer el proceso de paz. Su historia, como la de otros niños guerrilleros, quedó plasmada en el documental Alto el fuego, del cineasta Raúl de la Fuente, presentado en Roma, para luego exhibirse en Madrid, Ginebra y Bonn. Según el documental, entre 6 y 7 mil menores de edad estarían en manos de los guerrilleros. Pero las Fuerzas Armadas solo reconocen 75, de los cuales han entregado poco más de una decena. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, Notimex. Es el zorro, uno de los miembros del anillo de...